Hola amigos, buenos días. Hoy es viernes 21 de julio. Estamos aquí en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Como ustedes saben, es una compañía manejada por el gobierno federal que incurre en muchísimos problemas hacia los usuarios. Recordemos que esta empresa es nuestra, nosotros la pagamos, pero ha salido tan mal el que el gobierno sea empresario que hoy pagamos 40, 50% más cara la luz que lo que paga Florida, Texas, etc. A pesos de ahora, a dólares y al precio que está hoy que es de 18 pesos. Pero lo que queremos mostrarles es lo siguiente. Fíjense la forma en que te ataca y te saquea la Comisión Federal de Electricidad. Primero es agarrándote de uno por uno. Aquí podemos ver, esto es típico de todas las oficinas gubernamentales. Ellos buscan de alguna manera buscar al mexicano aislado. Nos ven por separado y al vernos por separado nos atacan. Yo no sé cuántos de ustedes que están aquí presentes vienen también por una queja de que les están haciendo una facturación mayor que la que ustedes tenían. ¿Alguno de ustedes le está cobrando más? No, no es el caso de ellos. Usted sí. Hay una persona con la que la venimos a acompañar. Somos ciudadanos como ustedes y esta persona que venía pagando 800 pesos por bimestre de repente viene a la Comisión Federal de Electricidad a decirle que estaba mal el medidor que ahora tiene que pagar 5,400 porque estaba mal el medidor. Si el medidor lo ponen ellos. Entonces yo no sé, sabemos de 16 personas en esta sucursal que están en el mismo problema, que le están queriendo hacer un cargo simplemente porque necesita dinero Peña Nieto. ¿Alguno de ustedes está ahorita sufriéndose pago adicional? Usted decía que sí. A usted también. Con gente que usted venía unos pagos y de repente vienen y les suenan ahí que le tiene que pagar tanto más. No, lo mío es el medidor. Por eso me cortaba una mirada luz porque el medidor está saturando. Ajá. ¿Por qué me cortan la luz? ¿Qué problema tienen? No, ellos deben de tener la persona que... Y es que se supone que estamos pagando personas de inspectores. Ellos son los que ponen los medidores. Es más, nosotros los mexicanos no podemos tocar el medidor. Está prohibido. Entonces, si después de un año de que van 7, 8 veces a tu casa a revisar el medidor, te salen al año con que el medidor estaba mal y te quieren sobrecobrar con usted, por ejemplo, que le cortaron la luz... A eso vengo precisamente ahorita a ver qué es lo que va a seguir. Ajá. Porque ya me hicieron que sacaran el tubo para afuera, que estuviera todo, que estuviera a la vista. Sí. Y a ese sitio... ¿Y no te han ido a instalar? No, a eso vengo ahorita a ver qué va a proceder ahora, qué es lo que queda dentro del medidor. ¿Qué es lo que va a pasar? Compañeros, el problema que tenemos los mexicanos ante compañías como Pemex, como Comisión Federal de Electricidad, es que te agarran separadito. Y separadito, pues hay un gerente al que le pagan porque es decir que no. Bueno, ahorita ya pedimos la cita con el gerente para que nos explique bien de cómo hicieron el cálculo. Para una persona que paga 400 pesos por mes, ahorita le salen, es don Armando Garzatamed, don Armando Garzatamed, que es miembro del Congreso Nacional Ciudadano, ha estado apoyando algunas acciones y nos planteó el problema, pero es un problema general en todo México. La Comisión Federal de Electricidad agarra partiditos en pedacitos a los mexicanos y nos atraviesa y nos aplasta. Ahorita vamos a ver qué nos responde el gerente de cómo hicieron el cálculo. Porque lo triste es que a veces ellos hacen el cálculo de que el medidor, qué responsabilidad de ellos está mal, y sacan la lectura del mes más complicado, que es cuando hace calor, que es cuando los consumos son mayores porque tenemos aquí en temperaturas de 44, 45 grados centígrados, pues tener que prender un abanico, tener que prender algunos, en el caso que tienen la oportunidad, un clima, y con eso te tazan y te dicen, bueno, pues para atrás me debes tanto y me lo pagas, o como el señor que ahorita nos platicaba, simplemente ellos te cortan, te cortan. Nos estamos uniendo todos los usuarios para defendernos de la Comisión Federal de Electricidad. El Congreso Nacional Ciudadano busca unir a todos los usuarios del Congreso Nacional Ciudadano porque sabemos que solo somos una gota, pero unidos somos un tsunami. Vamos a ver cómo nos responde aquí el gerente. Ya no está nada siguiente, ya se paró. Ya se cerró el negocio. Está haciendo una llamada. Sí, nos hacen pedazos. Entonces, bueno, ellos hablan de que son una compañía de clase mundial. De clase mundial no tienen nada. Aquí están viendo ustedes, por favor. Ahí está la fila de gente atendiendo y otras gentes, fila para pagar. La Comisión Federal de Electricidad es un monopolio. ¿Qué significa un monopolio? Que el gobierno es el único que te puede dar luz eléctrica. Y le tienes inclusive que pedir permiso para sacar energía solar. Imagínense ustedes lo que se vive hoy en Pendejistán, que es el México que tenemos ahorita. Un México en el que tú para sacar los rayos solares tienes que venir a platicar con la Comisión Federal de Electricidad cuando es un asunto libre. Es como también, ellos son monopolio para darte la concesión del uso del espacio aéreo. ¿Cómo? Vaya, ¿por qué tienes que pedir permiso para poner, por ejemplo, una estación de radio? Si el espacio radioeléctrico es libre. Pero es un grupo de sátrapas, de parásitos que hacen estas cosas. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Tomemos tiempo. ¿Qué es la sonorita? Ojo, tenemos cita a las 11. O sea, no vayan a creer que venimos sin cita. Venimos a las 11 y media. A las 11 y media, perdón. Son las 11.49 y la cita era a las 11.30. O sea, desde las 11.30 estamos aquí. Llevamos 19 minutos esperando la cita con el gerente. Vamos a ver qué nos dice. Y por favor, amigos, todos los mexicanos, necesitamos defendernos por dignidad. Nos agarran, como decimos, separados y nos aplastan y nos pisotean. Tú también conviértete en un mexicano digno que luche por sus derechos y que haga estas transmisiones porque nosotros somos los ciudadanos mejores reporteros que cualquier periódico. Ustedes lo saben. Los periódicos reciben lana del gobierno para que no hablen mal. ¿Cuándo has oído problemas de que ahorita una de las principales empresas que tiene más quejas de todo México es la CFE? La Profeco está llena, pero la Profeco es del mismo gobierno. Entonces, a ver, vienes y te quejas de la CFE, pero los de CFE son hermanos de los de la Profeco. Los de la Profeco esconden las quejas. Pero hoy el problema que tenemos es muy serio en un sistema político podrido en donde le roban a los mexicanos y los saquean. ¿Alguien más quiere comentar, don Armando? ¿Quiere usted comentar lo que ha tenido? ¿Cuántas veces ha tenido que venir aquí? Yo tengo dos veces que ha venido. Y me dijeron que viniera ahora para arreglar el convenio, pero yo se me hace injusto. Por eso no... ¿Y usted le echa la culpa de que le movió el medidor o qué? Sí, no, porque dice que yo le dije. ¿Cuántos años tiene, don Armando? ¿Yo? Sí. Yo tengo 82 años. O sea, usted a los 82 años va, según esto, a poner un diablito ahí para robarse la luz. Si tenemos bien claro, usted lo que tiene es un abanico, la televisión y el refrigerador. Por favor. Aquí dice medidor mal conectado. Ahora resulta que él tiene que pagar. Demuéstralo, don Armando. Sí, está. Entonces, ¿quién lo conectó a comisión? No, no, no. Es que los tipos de sus mismos errores te los cobran a ti. Sí, pero no se vale. No se vale. Claro que sí, don Armando. Y vamos a ver si el gerente da la cara. Por eso estamos aquí, don Armando. Muchas gracias, muy amable. Sí. Si hay alguien más quiere hacer algún comentario, Javier, compañeros. Muy bien. Ya está hecho todo. Volvemos a lo mismo. Solo somos una gota. Unidos somos un tsunami. Nos agarran por separado y nos hacen lo que sea. Adalberto, mientras esperamos al gerente, nos gustaría que platicaras públicamente. Tú eres un indígena triqui. Claro. Él es Adalberto. ¿Tu apellido, Adalberto? Hernández Álvarez. Adalberto Hernández es una persona que es un indígena triqui de Oaxaca. Él, para vender artesanías, consiguió en una plaza, que se llama Plaza Fiesta San Agustín, el poder poner un módulo. Y se hizo un contrato, se rentó un espacio. En forma, por demás, racista, discriminadora, le cortaron el contrato, lo hicieron formar un convenio y se las han ingeniado para no devolverle y despojarlo de su lugar. Aquí la justicia en México funciona por dinero. Y él dieron un fallo en contra del Poder Judicial Federal para decir que tiene razón en quitarles el lugar a un tal Eudelio Garza. ¿Cómo se llama la persona, Adalberto? Si quieres platicar un poco más de él. Mire, durante 12 años renté un local en la Plaza Fiesta San Agustín. Nosotros estábamos al tanto del pago, pero se me hace injusto que la inmobiliaria o el señor Garza Mercado de repente busque de una y otra manera de sacarnos de esa plaza. Diciendo que debíamos un mes de renta en cuanto, todos sabemos que una plaza como es la Plaza Fiesta San Agustín, no se debe ni dejan que uno deba. Entonces, ahí los pagos se hacen a los cinco días del mes. Entonces, nosotros estamos al tanto del pago. Lo que pasa es que el dueño, que es los Garza Mercado, nos sacan del local porque quieren cosa de marca, no quieren a los indígenas. Y es importante decir esto, Adalberto, tú hace rato me lo platicabas. Ni siquiera te pusieron traductor e intérprete, porque bueno, tú el castellano lo has venido madurando a los últimos años que llevas aquí en Monterrey. Pero ni siquiera, o sea, se aprovecharon el poder federal y la justicia comprada en estos jueces. Se aprovecharon de no ponerle ni siquiera intérprete a Adalberto Hernández. Y lo más increíble es que los tres magistrados de aquí de Las Lomas fuimos a sensibilizarlos hasta allá para decirles que el tema indígena lo vieran con más cuidado, lo estudiaran. Pero ellos nos dijeron que aquí en México no había justicia, que nos fuéramos a Alemania, a Japón, a China. Así nos dijeron. Uno de ellos nos dijo eso y el otro magistrado nos dijo que cómo era posible que defendieran y que arriesgaran su puesto, su trabajo, que era de 32 años por un caso indígena como era lo nuestro. Entonces, nosotros salimos ahí regañados, salimos ahí pisoteados. Entonces, el tema indígena en el estado, a pesar de que aquí en el estado de Nuevo León hay una ley vigente, una ley que se creó hace más de cuatro años, pero sin embargo no se aplica. Nosotros queremos que el estado de Nuevo León haga valer esa ley y también hay otras leyes que amparan a los indígenas y uno de ellos es que nos pongan intérprete o traductor, cosa que no lo tuvimos y todo el proceso judicial que tuvimos estuvo viciado. Entonces, queremos demostrarle al estado que realmente está muy mal el tema de justicia en México y más en Nuevo León, porque los garces de mercado compran a la justicia y los magistrados están al servicio de los que tienen dinero. Entonces, eso no es justo. Debemos de tener justicia pareja, seamos quien seamos, por igual, porque somos mexicanos. Gracias, Adalberto. El Congreso Nacional Ciudadano tiene hoy una vinculación muy estrecha con el Congreso Nacional Indígena, el CNI. Estamos ya empezando a tomar los pueblos originarios y a tratar de defender las tierras que les pertenecen a los indígenas. Hoy me recuerdo de Huizquilucan, en el estado de México, que vamos buscando la recuperación. Se están formando ya gobiernos indígenas y les podemos decir que el Congreso Nacional Ciudadano está comprometido con la recuperación de las tierras que pertenecen a estos pueblos originarios para generar ya gobiernos propios indígenas y no ser pisoteados como lo está haciendo hoy la oligarquía mexicana. Vamos a volver a insistir y si no nos vamos a ir a meter a la oficina del director general. El caso de la persona es discriminación, entonces el proceso es nulo completamente. No necesitamos ir a la condición del Trump. Aquí se está viviendo mejor que el Trump. ¿Desde qué horas están esperando ustedes? ¿Desde las ocho de la mañana? ¿Ustedes también? ¿Desde las ocho de la mañana? ¿Y nadie ha parado, no se ha parado a tocar la puerta? ¿Ya me entendieron? ¿Desde las ocho de la mañana? ¿Desde las ocho de la mañana? Bueno, ese es el servicio. Estamos hablando del servicio público. Recordemos que todos los empleados de la Comisión Federal de Electricidad son servidores públicos que se rigen por la ley de responsabilidades de servidores públicos. Y queremos dar esta muestra de ejemplo de cómo está podrido totalmente. Si lo único que cumple el estúpido de Peña Nieto es años, es lo único que cumple. Hoy quedó demostrado el día de ayer que cumplió no sé qué tantos años este imberbe. Lo único que ha cumplido es años. Todo lo demás no ha cumplido absolutamente nada. Y vean ustedes la vida real. Esta es la vida real. Es la vida real que ningún candidonto te va a mostrar. Los candidontos se mueven haciendo su propaganda, buscando sus votos para ser ahora dueños de quítate tú para ser yo. ¿Han visto algún candidonto a la presidencia de México defendiendo verdaderamente al pueblo? ¿Lo han visto? ¡No! ¡No! Por favor, díganmelo, ¿dónde está? Porque no defienden absolutamente nada. Lo mismo la gasolina, el socavón, el problema que tenemos con CFE. El problema es impresionante cómo todavía hay gente en Pendejistán que se sigue creyendo el engaño de los sátrapas partidos políticos. Vamos a ver si ya nos reciben. Simple y sencillamente estamos peleando un derecho que tenemos como ciudadanos. No somos revoltosos. Venimos a exigir en plan pacífico que se atienda a un ciudadano. No nada más nosotros. Aquí están viendo que desde las 8 de la mañana están los ciudadanos. Cada quien a su manera. Ellos de 8 a 12 o a 1 o a 2 prefieren esperar. Nosotros estamos exigiendo ser atendidos en este momento. Y ellos son patrones como nosotros. Porque pagan impuestos. Y ahí les pagan a todos ellos. Somos los patrones. No tenemos por qué estar esperando ahí. A que nos queden cuando ellos quieran. El caso del señor don Armando, él traía cita 11.30. A lo mejor algunos de los compañeros aquí que llevan desde las 8 tenían cita. No. Vinieron simplemente a presentarse ante las oficinas. Usted también traía un sobrecargo. Sí. Bueno, a mí me dijeron que me han encontrado un... Una anomalía en el medidor. Ese es el principal engaño que utilizan. Las anomalías en los medidores es problema de ellos. No es de nosotros. Usted, señora, le movió al medidor. No, no es de mi casa. Es casa de mi papá. Ah, no. Mi papá tiene 93 años. Pero su papá de 93 años de seguro le movió al medidor. No. Eso es lo que dice CFE. Nomás para que vean lo que es estar en Pendejistán. Ya solamente la gente estúpida le crea al gobierno que está totalmente podrido. Señora... Ya paré de mi papá no ve. Por favor. O sea, no, no, no. Es que es impresionante cómo se aprovechan de la gente de la tercera edad. Es impresionante cómo se aprovechan de la gente vulnerable. Porque ellos quieren agarrar débil, a pisotear para robar. ¿Y cuánto más le están queriendo cobrar a su papá que tiene 93 años? Es la misma carta. La misma carta que recibió usted, don Armando. Ahora resulta que debe 78,612 pesos. ¿Cuánto? 78,612 pesos. Aquí está. Si quieren mostrarlo. Eso es lo que le están queriendo cobrar al señor, el agente comercial Miguel Ángel. ¿Cómo se llama su papá? Miguel de la Rosa Martín. El señor Miguel de la Rosa. Nomás falta que lo quieran meter a la cárcel a los 93 años de edad. Con la discapacidad de la ceguera. Porque le quieren bajar 78,000 pesos. A lo mejor es lo que vale la casa. Bueno, no estoy diciendo eso, pero señora... Pero es increíble. Esta es la Comisión Federal de Electricidad. Aquí está donde lo recibió el señor Miguel de la Rosa Rodríguez. Su hija aquí presente está viniendo a verificar. Pero vean, este es el engaño. Este es el engaño. Ustedes creen... Digo, ¿poco nos falta para que la gente se levante en armas? O sea, es una cosa terrible. No creemos en eso. El Congreso Nacional de Ciudadanos es pacífico. Y aquí nos están viendo. Pero si ellos creen que nuestra nobleza llega a tal grado de dejarnos esperando aquí una hora, se las van a ver con nosotros, el propio director general de la CFE. Y no se diga aquí el gerente de la Comisión del Golfo, que es la que corresponde a Nuevo León. Muchas gracias, señora, por dar su testimonio. ¿Cuánta gente nos está viendo? 2,178. 2,178 gente nos están viendo en vivo. Este video seguramente va a tener una viralización. Pero ese es el punto, compañeros. En cada metro cuadrado de México hay que levantar la voz. Hay que indignarnos. No pueden hacer esto. ¿Cómo le van a cobrar a una persona de 93 años de edad, dijo, señora? Que tiene ceguera. 78 mil pesos. Y vive solo. Ahora resulta que el señor usa 50 aire acondicionados y tiene ahí el sistema de la CIA, de radares, para llevarla en control a través de internet todo. Por favor. Pero esos señores, vean las sátrapas que son. Esto es ya ridículo. ¿Aciertan, señores? No, porque tienen culpa. Apenas viene a hablar con el capitán. El que nada debe, nada tiene, salgan a dar la cara. Les puedo asegurar que ahorita lo que están haciendo es comprar pañal desechable. Porque solo somos una gota y unidos somos un tsunami. El problema es que el mexicano, el mexicano está educado para ser pendejo. Para no decir, no levantar la voz. Calladito, tenés más bonito. Ahorita nos vamos a ir con el director general. Vamos a ver si nos... Vámonos, vámonos ya. Vénganse. Ahorita vamos a recuperar su perencial. Ya basta. ¿Lo van a atender o no? Porque ya vamos con el director. ¿Sale el gerente o no sale? Sale porque vamos con el director. Vean, 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 compañeros. Vámonos, 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 vámonos. Vean el sistema de protección, cómo se protegen los servidores públicos para estar en un búnker. Porque ni siquiera quieren dar la cara. Aquí esta ventanilla lo más que alcanzas a hacer es escupirle a la persona. No puedes darle ni la cara. O sea, ¿cómo es posible que estemos pagándole el sueldo a una persona que no le puedes ver ni siquiera la cara? Eso es lo que tenemos. ¿Cuántos años tiene? Estamos en 82. Oiga, disculpen, no van a atender a una persona que está aquí de 82 años. Queremos que lo atiendan a él. Que respeten al ciudadano. Por eso venimos a acompañarlo. Ya vino solo y no fue atendido. Necesita apoyo de la ciudadanía. Es un atropello lo que están haciendo ustedes. ¡Ya basta! Ya, vamos así. Buen día. Señor hermano. Venga, señora. Carla González. Al señor Armando ya tenía cita. Tiene la cita a las 11. Carla González llegó a las 10 de la mañana. No, no, no. Él ya tiene, él llegó puntual. Carla González. A ver, pase, Carla. ¿Desde qué hora llegó usted a las 11? No, más temprano. Más temprano. El señor Armando tiene cita. ¿Quién es la persona que va a tener al señor Armando a las 11? Desconozco su número de notificación apenas para... No, ya se la llenó. ¿Ya la tienen ustedes? ¿Quién es la cita? La agarró la señorita. El que le va a asignar. No, no, no. ¿Cuántas personas tienen aquí para asignarse? Llegamos desde las 11 y media. Si quiere preguntar. No, no, déjense. No sé quién es usted. No, no, no. No lo toques. No lo toques. No lo toques. No lo toques. No, no, no. No me toques. No me toques. No lo toques. Vamos a esperar que me tenga cita a Alberto. No, no, no. Mando a llamarse a Curea. ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es? El señor Armando. A ver, déjame lo que pasa. ¿A qué vas, Diego? A las 11 y media. Tengo una persona a las 10 de la mañana que tengo que atender. Ah, desde las 10 de la mañana. O sea, él no lo va a atender ahorita, a la hora que se le dijo. Cuando tengo el turno, le voy a atender. Pues a las 11 y media. Una cita, compañero. ¿Cuántas son las citas? Una cita. Son las 12, Juan. Oye, compañero. ¿Qué iba a pasar? 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 ¿Quieren que la persona que llegó primero no la atienda? No, que cúmplase la agenda. ¿Quieren que la persona que llegó a la cita le dé cinco minutos para atenderlo, aunque se ocupe una hora para poder deudar? Ustedes son los que están mal. Hay cita. A ver, miren, vamos a especificar. No saben qué pasa. Lo que pasa, déjame decir. Dos veces ha venido él. Es la tercera. En esta ocasión ya le dieron una cita a las 11.30. ¿Ok? ¿Cómo está la agenda de ustedes? Explíquenos. Porque ya son las 12 y 4. Cuando alguien viene conmigo, dependiendo del tipo de caso, puedo tardar un rato en aclarar las cosas conmigo. ¿Tú eres el único que aclaras aquí? Hablamos varios, pero hay una cantidad de gente grande. No, apenas. Desde las 8 de la mañana están ustedes. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no he visto salir a nadie que había entendido? No puedo darle respuesta a alguien que no conozco ni siquiera. Pero no ha salido nadie que se retiene. No, 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 no. Hagan su proceso como tiene que hacer. Aquí estamos. Voy a respetarlos. Voy a atender a la gente que tengo que entender. A ver, permítenos. ¿Cómo está el patrón? A ver, permítenos. Somos ciudadanos que somos los que les pagamos. No se hagan. ¿No estaban atendiendo a nadie? ¿Por dónde? En Luis Enriqueño, ¿dónde está? No salió nadie, no salió nadie. Dice que nos tuvo un miedo un ciudadano. Si estabas grabando, ¿viste miedo? El ciudadano no salió. Por aquí se sale. No ha salido ningún ciudadano. A ver, que dé el nombre aquí esta persona. Don Armando, ¿quién le tocó a usted? Eres un empleado. No le da, no, no. Acuérdate que eres un empleado público, servidor público. ¿Y por qué puedo dar el nombre de otra persona que no es un empleado público? Armando, tú. José, tú no le doy nada a ti, mi hombre. Yo no te doy mi nombre. Armando. No te doy mi nombre. Yo no tengo ese problema. ¿Quién lo iba a atender a usted, señorita? No, no, el mío. No, el mío. El tuyo sí lo va a dar. Sí lo va a dar. Sí lo va a dar. Ay, no, perdón. Es que ya le atendió a usted. Aquí no puedo darle el nombre. Gilberto, ya lo había atendido. Este señor ya lo había atendido. Y no le resolvió el problema. No, me vine con ese. No le resolvió el problema. Puros artimañas. Su casa no fue un convenio. ¿Y por qué convenio? No, todavía no se han firmado. ¿Y por qué convenio? Porque no me conviene. No, no, no. Venimos a apoyarlo. A él se lo está diciendo, señor. No a mí. Sí, no le doy información. Que le dé una carta para poder dar información. No, no, no. Él así está presente. Que le dé información a él. Entonces, aunque ustedes dan citas, no funciona el sistema de citas. Si yo tengo una persona conmigo, no puedo pasar a alguien adelante. Desde las 8 de la mañana hay gente ahí esperando. Desde las 8 de la mañana, este señor ya había atendido a don Armando y no le solucionó el problema. Joven, necesitas una cita a las 9 de la mañana, tú vas y te tienes a las 12, 1 de la tarde que te molestas. Porque tienes cita. Es cita. Pues cita. Así es. Sí sabe que son casos específicos. No importa eso. No importa eso. Es muy importante. Entonces no son citas. Es muy importante. Digamos que usted está conmigo y tengo una cita en 5 minutos más. Y todavía usted tiene información que presentarme y tengo que analizarle. Lo voy a sacar porque tengo una cita a las 10. No. Y luego, ¿por qué dar una hora? Para que des el tiempo adecuado, tú conoces su trabajo y sabes cuánto te tardan. ¿A qué hora van a sacar de aquí? Tú sabes, aquí es una interacción entre dos personas. El cliente. Lo entiendo perfectamente. El cliente me tiene que presentar información que él sabe que yo no sé para poderle ayudar a que su notificación sea lo más fácil. No, no estoy hablando del caso del señor. Estoy hablando del caso que estaría atendiendo antes. Ya que me estás trayendo la información, tengo que dar un análisis. No sé qué me vas a traer hasta que tú no me lo presentes. Pero desde ya sabes. Una segunda. Yo no sé si la persona que tengo antes, por ejemplo, en este caso es señorita, lo que me va a presentar, lo que tengo que checar, lo que tengo que ver, con quién me tengo que comunicar, si se van a tardar en contestarme, si no me van a tardar en contestarme. En cuanto tiempo estimas que vas a atender, con cita a las 11.30 al señor Armando Bézatánez. En cuanto tiempo. En segundo, puedo llegar a quién no tiene asignado y quién sigue. Ok, te espera. Eso es lo que estábamos esperando. Y se tardaron media hora. La señorita se cerró. No ha salido. Es increíble. Si me puede ayudar con el número de notificación. Ya se la llevó. Tiene media hora. No, 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 no. Para pasarlo, nada más que no quiere salir por... Ah, no. No, 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 no. Es un pacífico. Creo. Ayúdame a la niña joven. ¿Qué te asustó? Tenemos compasión. ¿Qué te asustó? No, no, no. Es un pacífico. No, no tiene que asustarse. Somos una situación pacífica. Hay de esa niña, Miguel. Atienda por favor al don Armando. No va a exigirmos justicia. Sí. Acompáñale a su esposa. Acompáñale a su esposa. Toda tiene que ver a... ¿Pueda pasar? ¿Pueda pasar? ¿Pueda pasar? ¿Pueda pasar? Es que nada más quiero saber si a su esposa hay identificarse. Acuérdense que hay un modelo de acceso... Hay un sistema de acceso a la información. Sí, que puede ser sociedad conyugal. No, pero no puedo dar información a cualquier persona. Tiene 82 años. A lo mejor tiene una persona... No, no, no. O sea, si va a llamar... A ver, Miguel, ¿tienes el criterio para... Miren ese letrero que está ahí. Sí, no me importa. Sí, sí, es muy importante. Porque es de datos personales. Y acuérdense que somos una empresa pública. Y nos pueden sancionar por dar información a la gente que... A ver, ¿tienes el criterio para aceptar que alguien... Casi nada. Carta de poder o identificación. ¿Tienes que hacer? ¿Una gente puede hacer? Bueno, ahí la salida. Tú traes la que hay identificación. Ya con eso. Oiga, señor. Me tengo chiquito. Por decir, el señor tiene cita ahorita a las dos. Y no le han recogido su presencia. ¿Hasta qué horas va a pasar? Mientras que no lo hayan recibido aquí, yo no puedo saber... Pero si no hay nadie... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo espejar esta área. Necesito que las personas me puedan hacer a fin de la ventanilla. Ábrale la ventanilla. Y retenerle la ventanilla. Ábrale la ventanilla. Sí, abrale la ventanilla. Gracias. Pásanos la hoja para hacerte la carta. Gracias. Es una hoja que me iba a pesar, joven. Cualquiera en blanco. No con la capa. La hoja en blanco cualquiera. O puede ser de libreta, no hay problema. No con la capa. No con la capa. El señor dice que aquí no está su esposa. Señora, ¿me mintió? Este es nuestro esposa. ¿Cómo quieren que el señor? Déjame miente. Porque te estás poniendo los criterios demasiado cerrados. A ver, Miguel. Ok, también hay una parte, joder. Vamos a la hora. Muy pedido. ¿No vas a dejar entrar? No. No, no. A ver, déjame. ¿No vas a dejar entrar? No, se me hace que lo voy a atender yo. ¿A quién? O a alguien. Muy bien. Porque ahorita no. Ahorita está el señor ahí hablando. Ahorita vamos a ver qué arreglan. Salen con él. Tienen que esperarme que tenga mis clientes. Lo único que me siento que les voy a pedir es que la gente que está esperando un mes de antes. No lo veas a faltar. Ok, nomás una cosa importante, Miguel. Una recomendación para cualquier servidor público que nos está viendo. Cuando tú das una cita, como bien lo dijo Javier Dávila, debes de conocer tu trabajo. Es como un médico, es como un doctor. Un doctor ya sabe más o menos cuánto tiempo le puede invadir a un paciente. No lo corre si no ha terminado de atender y hacer su diagnóstico. Entonces ellos ya tienen un promedio de casos que son rápidos y casos que se tardan mucho. Con ese promedio es con los que se dan la cita. A ver, ya, ya, ya. Muy bien. Adelante. Vamos entonces. Ah, por cierto, ningún doctor te atiende exactamente la de tu cita. No, no sé. Los que tú conoces. Los que tú conoces del listo. Ahorita vamos con el director general. Vamos mientras con el director general. Bueno. A plantear este problema. Ahí les encargamos muchísimo a... Porque también tenemos miedo que le hagan algo. Así como dijeron ustedes. Ah, no, si le hacen algo, olvídate. Lo que le hagan a uno, que se lo hacen a todos. Sí, nos da miedo. Porque él es una persona, es un adulto mayor y no nos permiten apoyarlo. ¿Cuál es su nombre joven? Benjamín Quesada. Tenemos miedo. Benjamín Quesada. No, 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 espérame. Ya está siendo, está siendo el responsable Benjamín Quesada de su atención. Gracias, Benjamín. Vamos adelante. No se dejen. No se dejen. Alguien se queda esperado. Eso, déjenme. Bueno, vamos, vamos, terminaron. Bien, vamos. Continúo grabando, señor. Sí. Vamos. venganse compañeros oye ese caso de 78 mil pesos está de veras yo vengo indignado de como se aprovechan de la gente de la tercera edad es impresionante de donde va a pagar el señor o de que le sale tanto dinero es por lógica simplemente para tratar de robarlos acomodar el lugar, sacarle el dinero yo te arreglo, tu me arreglas aquí vamos a ver donde esta la dirección general me esta dando un mensaje almacenamiento casi ya no se corta vamos en camino a la oficina del director verdad Karina? si pero no se si sera bien pegado fíjense lo que dice la política de CPE que generen valor económico y rentabilidad procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad no hablan del ciudadano no hablan de su cliente ellos lo que quieren es generar valor económico y rentabilidad entonces para que es una empresa gubernamental eso es lo que hace una empresa común y corriente generar máximas utilidades esta es una empresa para estatal se debe a los ciudadanos que la pagan pero vean ustedes el señor Víctor Fuentes y Luis Carlos Hernández de veras no rebuznan porque no saben la tonada no le entienden que una misión y una política es dar buen servicio a la gente a la que te debes vamos a ver si ya esta el director general dice que si esta es aqui pero que se necesita cita estoy grabando estoy transmitiendo el libro para que quede en evidencia si señor estamos transmitiendo el libro de aqui para alla en servicios suarios no atienden a la gente a pesar de que le dan cita si exactamente con un compañero tiene 84 años y no nos permitieron entrar con el en grosor igual a una persona de 93 años que esta queriendo cobrar 80 mil pesos cuando se lo consumían 300 pesos a la iglesia y vive sol y esta ciego osea entonces lo que nos preocupa señorita es la atención que estan dando ahi porque nos dijeron no pues vayan con el director general asi nos dijeron si esta grava si por favor y esta grava mas 5 minutos y ahi traemos el caso vamos a pedir el señor Víctor si si Alberto Lozano somos el movimiento congreso nacional ciudadano y ahi se encuentra el señor Armando en este momento ahi esta con su identificación en esa area y no nos dejaron pasar y trae un problema si a nadie si de hecho hoy vamos a firmar la carta poder no quieren dejar pasar intentamos que una compañera dijera pues es que es un beso pareja no tiene que traer carta poder tiene que traer referenciales la verdad es que congreso nacional se hicieron esperar 45 minutos con cita previa despues de 3 eventos si gracias 4.800 visores se estan viendo ahorita compañeros compartan amigos y es muy importante miren la revolución pacifica se gana en cada metro cuadrado cuando tu ves activistas o luchadores que ah dan unos grandes videos hacen un rollote pero en sus ciudades ni siquiera luchan por su metro cuadrado como les vas a creer hay algunos mazones ahi levantando disque grupos y acciones vas a donde viven y ni siquiera los conocen porque no toman causas en su metro cuadrado a mi de que me sirve una persona como Juan Pérez que es el coordinador de un movimiento nacional y que vive en Orizaba y que en Orizaba ni lo conocen o otro señor que se hace pasar por luchador social para cambiar a México que vive en Sintalapa y nadie lo conoce no ha hecho nada en Sintalapa no defiende a la gente en Sintalapa entonces yo les pido a todos los que son luchadores sociales reales activistas que mas que el rollo del facebook mas el rollo de las redes sociales es verdaderamente abrazar las causas ciudadanas que nos tienen verdaderamente pisoteados en México aquí lo estamos viendo con este monstruo que se llama Comisión Federal de Electricidad ya les leí la política hablan de generar toda la máxima ganancia que puedan para que para Peña Nieto para el concuño de Carlos Salinas de Gortari para esa bola de liendres y de sátrapas que están saqueando a México no mis amigos tenemos que agarrar las causas reales de los ciudadanos que solos nos pisotean nos hacen pedazos y en cada metro cuadrado en Querétaro en Irapuato Zitácuaro Morelia Chilpancingo Tulancingo Acapulco Cancún ahí es donde está tu lucha toda la gente que he visto que quiere abarcar el país mira lo vemos con un diputado que es un chango al que le pagamos dinero que se llama Samuel García anda presentando una acusación de crímenes de lesa humanidad del gobernador de Veracruz y aquí el de Nuevo León se orina arriba de él estoy hablando de Samuel García o sea por qué no acusas al poni Rodríguez Calderón que es un sátrapa que tiene abandono de trabajo que tiene un problema grave de corrupción que tiene un problema grave de que en su propio poder judicial del estado manejan los secuestros ah no anda en su viaje personal aprovechando para meterle el dedo y darle a tole con el dedo estoy hablando de la misma persona que dijo que ganó un amparo contra el impuesto especial de productos y servicios de la gasolina no ganó ni madre engaña a la gente no ganó nada no ha ganado ni una cero ha ganado me están hablando que ya atendieron al señor Armando y que nada más tiene que pagar una cierta cantidad como 700 pesos vamos por allá bueno señorita díganle al director general si está si no a trabajar Joel espérame vamos para allá fíjense vamos a ver bueno vamos a esperar si quiere ya traite a Armando para acá traite a Armando para acá traiganselo compañeros vamos a ver cuánto tiempo se tarda en atenderte un gerente general porque ellos deben estar en su oficina siempre están en junta chicas las juntas son con los ciudadanos son con el cliente son con la gente que paga su sueldo que juntas hacen entre ellos es como ahorita que nos topamos ahí con estos servidores públicos de CFE no habían atendido ningún ciudadano estaban echándose unos tacos allá adentro encerrados a eso sí con huella digital en un búnker en una tapadera que no puedes verlos porque estaban echándose unos tacos esta gente de recuperación de energía eso es lo que están haciendo el tal Miguel y el tal Quesada o sea es impresionante tenían gente desde las 8 de la mañana y no habían atendido a nadie hasta que no llegamos en conjunto a abrirle los ojos a todos los ciudadanos eso es lo que le venimos a decir respetuosamente al gerente general pero si el cabrón te han juntado pura junta de ombligos ¿qué chico está haciendo? yo de verdad ya estoy harto ya estoy hasta la madre estos servidores públicos los tenemos que poner en su lugar se la pasan haciendo juntas de ombligos meten a su mayate meten a su movida y en lugar de estar trabajando y defendiendo a México defendiendo a los clientes a los que pagan su sueldo no lo hace ¿por qué? porque tú mexicano quieres vivir en Pentejistán pero me voy a calmar porque vamos a esperar vamos a ver 5.800 visores claro que bueno y compartan el video no nada más se queden viendo accionen accionen en su municipio quiero que vean vamos a ver la cara del gerente de la división Golfo el que nos va a atender vamos a verlo ¿eh? está enjuntado ¿qué junta puede ser más importante que escuchar a la gente que le paga el sueldo? dime una ¿cuál? don Armando ¿cómo nos fue? le da un convenio que pague 745 pesos ¿pero después qué? ¿cuál es el arroche? se acaba ya se acaba se acaba muy bien ok le ganamos 4.700 pesos ahorita para don Armando don Armando yo creo que nos puede regalar unos tacos de la rosa náutica de 100 pesos es broma es broma pero miren la realidad es que no es problema del señor Armando es problema de ellos no es de que les ganemos nada es una falla de ellos es una falla porque los medidores están bajo vigilancia de ellos o que esperan que una persona como el señor que nos platicó de 93 años de edad ciego vaya y le ponga un diablito por favor al medidor y vienen a chingarle 78 mil pesos es una burla es una burla de veras compañeros cuando vean un servidor público de la Comisión Federal de Electricidad que no está orientado al cliente que no está orientado al usuario que no está orientado al usuario aporrenlo se vale lincharlos ya una empleada de aquí acaba de tomarle una foto aquí a Gilberto nada más para que se den cuenta ellos pero ellos no tienen el derecho de venir a tomarnos una foto ahorita si la agarran aquí la agarramos y la linchamos y la agarramos con la chingar para el aumento de seguridad seguimos pero tenemos ¿cuánto está tarde el gerente? el director el director únete a Congreso Nacional Ciudadano es www.congresonacionalciudadano.org arma tu célula forma tu célula así como estamos nosotros accionando apoya a los ciudadanos no dejes que sean pisoteados a los indígenas que aquí está nuestro hermano de Oaxaca y que nos da mucho gusto y que lo recibimos en la célula de Monterrey Centro ahí va a estar con nosotros apoyando y nosotros lo vamos a apoyar a él también ahorita quiero mencionar que la Comisión Federal de Electricidad está dentro de la Secretaría de Energía ok vamos a tratar de dar con el Secretario de Energía ya lo hemos dicho muchas veces gente de primera escoge gente de primera gente de segunda escoge gente de tercera de cuarta y de quinta el imbécil de Enrique Peña Nieto por eso tiene sátrapas como Gerardo Ruiz Esparza que espero que no pase el lunes de que se largue el pelado del socavón ya estamos hartos y miren compañeros vamos a tener que ser muy claros si no responde los servidores públicos al trato respetuoso al trato humano los vamos a tratar como lo que son perros y peor que perros entonces vamos a ver si ya llega el gerente ¿alguien más compañeros? aquí los compañeros miren siempre lo hemos dicho un león vale más que mil bueyes de nada nos sirve tener mil bueyes aquí si son puro pira puro puro maricón chinga puro puro gatillo cobarde 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 porque tú eres cobarde si te quedas callado y lo estás haciendo por tus hijos porque tus hijos van a vivir esto pero ahí son nuestros maestros que tanto ha habido gente infiltrada que se ha metido a ofender a nuestros compañeros que puro viejito que puro grande pues mis respetos para todos ellos para nuestros adultos mayores que luchan por la patria a veces tienen mucho más que muchos jovencitos que los traen madreados ahorita creyendo que en el mundo miren terminan su carrera profesional para estar trabajando en telemarketing para que les paguen unos pinches sueldos sueldos miserables si Bill Gates viviera en México andaría vendiendo tarjetas de un banco chinga porque aquí te joden hay gente con mucho talento en México pero necesitamos despertar amigos despertar que en cada metro cuadrado de México se escuche la voz fuerte de los guerreros aztecas de los guerreros de luz los que buscamos un México nuevo los que ya nos cansamos de vivir en Pendejistán Armando quiere don Armando quiere darle las gracias aquí a los compañeros claro como que no les doy las gracias a todos los compañeros que me apoyaron pues no tengo palabras para felicitarlos y decirles que muchas gracias y estamos con ellos lo único que fue nada más fue que te haga justicia por la clase y que ellos reconocieron su error y por eso quitaron esto exacto reconocieron su error nada más reconocieron su error imagínate cuando terminaría de pagar don Armando casi 6 mil pesos un año simplemente le querían robar su pensión así de sencillo más de la pensión o sea ¿cuántos años ha trabajado usted don Armando? yo trabajé en visa 33 años 33 años de trabajo pagando el seguro social pagando para que le den una pensión y luego para que te la vengan y te la roben pagando casetas o pagando estas truculencias de la Comisión Federal de Electricidad vamos a señalar como enemigo número uno al director general de la Comisión Federal de Electricidad vamos a hacer una alianza de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad ya sabemos que la Méndiga Profe reconocieron para nada nada más díganos viene de la dirección soy Laura Herrera sí a ver representante de la empresa va a tener ¿puede pasar por favor usted? sí, claro usted perfectísimo va a pasar déjalo que pase Gilberto va a pasar Gilberto yo tengo el video ¿o tú? sí que se le lleve Karina yo Gilberto no te dejan grabar a ver ¿qué es el trabajo? sí no quiere grabar así bueno ok muy bien este ok un ciudadano a un área de recuperación es que la está bien a nivel nacional internacional pero ¿cuál es la idea? a ver vamos a explicarle dígale al gerente que le queremos comentar la experiencia que hoy vivimos y que ahorita nos están viendo cinco mil personas en el área de recuperación seis mil Gilberto seis mil seis mil personas nos están viendo un ciudadano que viene a defender a una persona de ochenta y dos años que le quisieron quitar su pensión inventándole un cargo de cinco mil cuatrocientos pesos y una persona de noventa y dos años ciega que le tiene que cobrar setenta y dos mil pesos habría que ver si se está respondiendo de manera correcta no se está respondiendo de manera correcta y el muchacho termina diciendo en el video cosa que ahí quedó en testimonio que viniéramos con el director general como diciendo pues vayan a ver si somos congreso nacional ciudadano activistas congreso nacional ciudadano es congreso nacional ciudadano entonces yo pregunto si el gerente de la división Golfo Norte ¿cuál es su nombre? es el ingeniero de CFE Distribución ahora debido a la reforma energética CFE son diferentes empresas la empresa que toca atender a los clientes es el de suministro básico y el gerente es el ingeniero Rubén Gallardo Rubén Gallardo el ingeniero Rubén Gallardo no tendría cinco minutos para escuchar habría que ver porque yo no me animo a la gente de la gente perfecto entonces quién me iba a atender yo lo voy a atender en el sentido de que está ahorita de CFE Distribución bueno no ya me está atendiendo le agradezco mucho a la señorita Andrade soy Laura Herrera la Laura Herrera mire está muy sencilla cuando a ti te dan una cita no es posible que había gente ahí que estaba desde las ocho de la mañana eran las once y media cuando llegamos ocho de la mañana no los habían atendido aquí a recuperación de energía nos atendió un muchacho que fue de nombre Miguel y luego después un muchacho de apellido Quesada ya eran las doce quince cerraron la ventanilla había quince personas ahí quedó el testimonio y lo que le queremos decir es que llegó un momento ¿y tiene eso grabado para el momento? todo yo se lo mando ahorita me da su color electrónico nosotros la verdad como Congreso Nacional Ciudadano nunca aceptamos reuniones privadas con servidores públicos nos gusta que sea pública y transparente porque de hecho la política que estábamos viendo ahí ahorita de la CFE es ganar todas las utilidades que pueda díganle por favor ¿pero sabe qué señor Lozano? señor Lozano me gustaría ver puntualmente los casos a los que te hace referencia los tiene todos ahí Miguel los tiene ahí Miguel ¿cuál Miguel? perdón Miguel el muchacho de recuperación ¿cuántos casos en particular son? sí eran nueve casos que estaban ahí nosotros veníamos a discutir por dos de ellos ahí está la señorita ahorita la pueden encontrar no se les explicó adecuadamente nos mandaron por usted nos mandaron por el dirigente ahí está el video usted lo va a ver en Gilberto Lozano métase al muro y va a observar todo el video todo lo que vivimos a mí lo que nos interesa conocer es que las cosas se estén haciendo de manera correcta no se están haciendo de manera correcta eso fue esta figura usted lo va a ver en el video usted lo va a ver cómo se escondieron no habían atendido ningún ciudadano eran las 11.30 dicen iban a atender a una muchacha ya cuando se presionaron y resulta que nunca nunca salió un ciudadano este nunca salió ningún ciudadano si para mandarle toda la información entonces nosotros siempre hemos manejado el ver qué sucede con los gerentes qué hacen los gerentes a la persona que le pagan un sueldazo qué hace dónde está está en juntas siempre están en juntas me pudiera usted por favor hacer llegar los casos específicos para poderle sí aquí está el señor Armando Garza también se te tome nota le podemos sacar copia sí, claro en ese caso ya está resuelto ya está resuelto ya nada más ya está resuelto sería para los otros pero ya está resuelto los otros casos están ahí ahí están ahí abajo ahí lo que lo que con todo gusto nos comprometemos es a revisar que lo que se está diciendo en el papel sea lo correcto que sea y que proceda yo me encargo de gestionar con las áreas y comprometernos comprometernos a que esto traigo a gente de atención a clientes para que demandan ambas empresas en un momento dado comprometernos a darles una respuesta y lo importante para la empresa para hacer ver es darle una respuesta adecuada y revisar que lo que se está procediendo porque la empresa tiene una responsabilidad manejamos recursos públicos y lo que nos importa como empresa es que lo que estemos haciendo sea lo correcto el cobro sea justo nada más necesito copia de los casos tiene información que me los dé si usted camina 50 metros ahí está la señora que tiene como de 80 años su papá tiene 93 años está 100 y le está queriendo cobrar 78 mil pesos bueno si usted no quiere hacerlo ya es problema pero ahí está mire yo entiendo yo entiendo la situación particular de cada quien me queda claro pero nosotros como empresa tenemos que verificar que la información sea lo correcto mira los casos están ahí en recuperación es que para que lo que nos haga quiero que vean la señora la que viene con el papá de novedad acá vamos tú puedes tú cinco minutos gracias por cuidarnos La ciudad de México Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video